A ver, bueno, ese ritmo que vos tenés que bailar con tu voz. Porque a mí no paraba de dormir, por algo menos me dejó, y de a poco después, pero ahora estabas dos, igual que yo, vestido también, pero con ganas de dormir. Y espejos de mi corazón, si te busco yo me encuentro, y si te caigo tengo el tiempo, para que pueda perdonarme y soltarme por el viento, en tu vida me reflejo que yo adorzo. Sintonizar, en el mismo día, todo haciendo diferentes, intentando tener puertas, unidas y a viajar. Sintonizar, en el mismo lugar, por caminos muy distintos, guiadas por vuestros distintos, y nos trajo hasta acá, y nos hizo ocurrir, unas y nosotras, y damos ganadas de los dos. Y espejos de mi corazón, si te busco yo me encuentro, y si me caigo tengo el tiempo, para que pueda perdonarme y soltarme por el viento, en tu vida me reflejo, y lo amo yo. Sintonizar, en el mismo día, te busco yo me encuentro, y si 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 me caigo tengo el tiempo, para que pueda perdonarme y soltarme por el viento, en tu vida me reflejo, y lo amo yo.